Buenas noches, mi nombre es Pablo Bello, soy editor de Tiempo Latino y Gran Rapis Tiempo Latino. ¿Nos podrías decir tu nombre por favor? Sí, claro que sí, mi nombre es Leticia García. ¿Cómo te encuentras Leti? Muy contenta, muy agradecida con Dios por este reconocimiento que nos ha brindado la Cámara de Comercio. Esta noche le dieron un premio a Leti García por haberse destacado en su negocio, ¿verdad? Sí, claro que sí, es el negocio más comprometedor del año. Fueron dos iluminaciones y las dos necesidades porque pudimos llevarnos el premio. Qué bueno, bueno, felicidad. ¿Algunas palabras para los comerciantes latinos, para la comunidad latina del oeste de Michigan? Sí, nada más que le echen muchas ganas y que siempre en el poder, en el querer está la fuerza y que todo lo que uno planea, si le echamos muchas ganas y todo, todo se hace una realidad. Pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y todo se puede. ¿Cuál fue el secreto para ganarte este premio, Leti? Más que nada, ponerle muchas ganas a nuestros clientes en el supermercado, a tener un buen producto y buena calidad y la amabilidad con el cliente es lo primero. Bueno, muchas gracias. Este fue Pablo Bello para Tiempo Latino, aquí con Leti García, quien acaba de recibir un premio por haberse destacado con su negocio aquí en la comunidad latina del oeste de Michigan. Gracias. Gracias.